Amber Heard es criticada por los medios de comunicación, al grado de pedir que la saquen de las películas Aquaman. Y al parecer el karma existe, pues cuando ella acusó a Johnny en su divorcio por haberla tratado mal, a él lo despidieron de piratas del Caribe y perdió millones de dólares. Te damos la bienvenida al escáner de los famosos. Amber y Johnny han estado en una fuerte pelea por difamación. Y es que recordemos que cuando se divorciaron, Amber dijo que él le había lanzado un celular y que ella tenía cicatrices de cuando él perdía el control. Además expuso su adicción al alcohol y a sustancias tóxicas, por lo que el actor perdió el contrato de piratas del Caribe y con ello perdió muchos millones de dólares. Pero tal parece que la historia se está repitiendo, con la diferencia de que ahora es Johnny el que está recibiendo el apoyo de la gente y Amber está quedando como la mala, por lo que la gente ha hecho peticiones para que a ella la saquen de Aquaman. Así que a la estrella de cine ya no le gustó que la gente la vea como la mala del cuento y tomó la drástica decisión de despedir a su equipo de relaciones públicas Precision Strategies, pues consideró que ella estaba recibiendo malos titulares dentro de la prensa y que obviamente eso no le favorecía nada, ni para el proceso de demanda que está pasando, ni para su imagen, pues si queda dañada ella sería en esta ocasión la que perdería contratos y millones de dólares. Ahora la actriz trabajará con nada menos que Shane Communication, en lo que termina el juicio. Pero hay algo curioso con esta firma de relaciones públicas y es que ya en el pasado se había enfrentado a Johnny Depp, pues la firma trabajó para una compañía que demandó al actor y pidió que consultara a un psiquiatra por sus problemas de consumo. Recordemos que con la primera firma que trabajó Amber, Precision Strategies, ella perdió la primera batalla legal que era la comunicación, pues mientras ella quería que todo fuera privado, Johnny en un intento por salvar su reputación ante todo su público, quiso que fuera televisado y lógicamente ganó el actor, por lo que todos podemos estar viendo los avances que se presentan. Y es que se dice que Amber ya está desesperada, pues cada vez que tienen un encuentro hay testimonios a favor de Johnny y algo que en un principio ella pensó que iba a ganar fácilmente, ahora se le está complicando al grado de que nadie le cree y todos la ven como una persona hostil y manipuladora. Ahora dinos, ¿qué piensas de que Amber haya despedido a su equipo? ¿Crees que ella esté dando patadas de ahogado? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y te dejamos otras notas para que sigas escaneando a los famosos. ¡Hasta la próxima!